como estamos amigos coleccionistas pues aquí andamos de regreso a la walmart ayer nuevo casaría hoy vine a hacer un presupuesto y pues aproveché a pasar una carrera aquí a la walmart y me encuentro que si ya empezaron a poner la serie nueva en esta walmart la de coca viene el mustang bastante bastante chido mi padre ya se llevaron la trojita donde viene esta combi combi me parece bastante bonita ustedes lo pueden ver bastante bastante chida también tenemos the world pero como siempre ya ya volaron las trojitas pero vean este gris sencillo que este aquí esto es nuevo está bastante bonito a diferencia de verde me gusta bastante como les digo ahora tiene una calidad muy chida en este otro está bastante bastante bueno y tenemos este aquí viene el c de la troca la troca rosada con blanco pero ya no está y pues abajo vemos ahí está el descubrido este como que no lo hicieron mucho caso y se robaron al escudo se dan cuenta y vean nomás lo que nos acabamos de encontrar la nueva serie de matchbox de los convoys y este parece que llevo un cohete un cohete es aeroespacial dice comando móvil este es un longstar está bonito porque esta serie está más chida que la pasada creo no estoy tan 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 seguro y aquí tenemos otro este es un mx y un max book está chido este es para transportar carros este estaría padre lástima que estos casi son de puro plástico pero están muy muy chidos pero vean vean la chiletona que está por acá arriba un tesla este tesla está muy padre este si me lo va a llevar porque la verdad que esta chido esta un poco caros valen 7 dólares pero este tesla esta de lujo así es que este me lo voy a llevar lleva unos tubos no sé exactamente de que sean tres o folclips y la verdad que está muy muy chido apenas pusieron esa caja por eso está entera y esta es la serie que tanto estaba yo esperando vean nomás vean estos nuevos mustang de matchbox porque un amigo me los había encargado ya hace meses y es la única serie que estaba yo esperando que saliera desafortunadamente no está la serie completa ya se llevaron las las importantes pero estos están padres y están bonitos vean este naranja está bastante chido este es un 2019 este es un 2007 ya están los que vienen este de aquí me lo enseñó un compa el si agarró la serie completa el de arriba este de acá este viene casi en samad y se ve muy chido así es que espero encontrarla pronto como le digo esto fue un pedido de un amigo y pues la estoy estaba esperando yo para para mercarla para mandársela y por el momento ya tenemos dos son seis faltan cuatro espero no tarden en ponerlas me voy a llevar estos la verdad que están muy muy padres y esa es la cacería que nos vamos a aventar este día y porque pues vale bastante la pena entonces amigos si paso a un otro lado más después les estaré informando en el vídeo pues vean las chuladas que que venimos a ver le vamos a pasar de una a una le está vendiendo parte de su colección y pues vean más todas estas partes que están aquí le está dando a dólar y vamos a escoger algunas tiene muchas primera edición las tarjetas están implacables y hoy te está sacando algunas que le pedí ferraris porque es lo que yo colecciono y vean nomás vamos a escoger algunas piezas de aquí porque están muy buenas bastante bastante buenas mejor que en la tienda de antigüedades en este es una primera edición hasta estoy temblando de ver tantas piezas bonitas unas chuladas por aquí en este camaro es una primera edición 2006 un dolarito miren este otro estos están bastante bonitos los vamos a dejar para encima en este otro este no se le abre el capot estoy temblando vamos a ver a ver qué pasa vamos a escoger pues las mejorcitas piezas para uno y vean estas que chuladas que va a salir van a salir como dos vídeos porque tiene demasiadas piezas bastantes estamos viendo las básicas este es un lotus primera edición parece que ya puse uno por aquí miren este otro este es un Riviera miren la neta que me está temblando las manos bastante están bastante chidos estos eso lo voy a dejar miren este otro tiene piezas demasiado bonitas que para que les cuento miren este BM este del 2003 me parece está bastante chulo tenemos un go-kart este pues a muchos les gustan las fantasías a mi no tanto pero les vamos a mostrar ahí rapidito miren este 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 está bastante bonito en los tampos es un charger tonic no es un pointe 69 y seguimos viendo miren este monkey claro si les abre el cofre se les vira están bastante bastante chidos miren este es una primera edición este si me lo voy a llevar este está chido vean nomás es un Dodge Neon miren aquí tenemos un Eclipse 2005 este no lo había yo visto de hecho de hecho no lo había yo visto vean este otro el 4 este está padre es un Relay de Policía es un Charger del 69 está genial este me lo voy a llevar aquí está otro miren este es un 2011 Ford Fiesta este me lo voy a llevar está demasiado chido demasiado chido miren estas motos no me gustan las motos pero vean nomás la policía todos estos los tiene a un dólar o sea que este está muy bonito son Mustang las tarjetas son bastante padres son del 2010 este es un Pontier esta está muy chida la pintura Firebird la pintura está genial Camaros este es otro Redline pareciera que si es el camino ya está bastante chido vamos a ver que pasa me tiemblan las manos no sé por qué este es un First Edition miren este otro un Rotter que si en primera edición este está chido este está raro está muy chido estos son del 2000 esta 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 es la que quiero ver este es una 56 Ford Harley Davidson está muy chingona nada más este es un First Edition vamos a seguir poniendo aquí este es un Ford Vickies es del 2000 casi todas las tarjetas que tiene son hoy miren este Mustang se abre el cofre está bien bonito igual del 2000 miren nomás esta está muy chida el señor barriga que bonita ok ok dice que se va a ir adentro me va a dejar a mi con todas estas bellezas y como ven como ven nomás que chuladas de piezas tiene este señor todas estas piezas que están viendo todas estas de aquí para allá es a un dólar o sea que vean todas las bellezas que vamos a sacar de por aquí valen valen la pena la verdad que valen mucho la pena todas las piezas